Dice buen día a todos, acá estoy después de unos días que necesité para mí y quiero contarles un poco lo que pasó. El miércoles decidí por mi cuenta realizar mi análisis de rutina como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves también por mi cuenta me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios. Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias, sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí. Siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano y sobre todo con mis tiempos. Agradezco a mi familia, a cada amigo y a cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Los mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos. No confirma nada, no dice nada. Bueno, sí, también dice mucho acerca de cómo se sintió tratada por los medios de comunicación. Apunta, ¿no? Apunta a un periodista. En cierto modo hace mención a Jorge Lanata, que fue la persona que públicamente quizás dio testimonio de una situación muy difícil. Sí, sí. Y eso lo puso en el ojo de la tormenta. Y también me parece hacer referencia a Andrés Nara, porque Andrés Nara, el papá de Wanda, también se expuso quizás demasiado ante una situación donde la familia pedía silencio. Y no solamente Wanda apunta a Lanata, sino también Maxi López, que cuando llegó al país fue muy crítico y muy duro con Jorge Lanata. ¿Qué opinás, Ventu? ¿Cómo la ves? ¿Se equivocó Lanata? ¿Cómo la ves? A ver, ¿la mirada la pongo en Lanata o en Wanda? Bueno, primero en Lanata, después en Wanda, dale. Lanata me parece hizo lo que él sintió como periodista. Yo no voy a ser ni fiscal ni verdugo de un colega. Cada periodista hace lo que quiere. Me parece que lo que a mí me lleva a la reflexión es la segunda parte, donde habla del corporativismo, del mundo del espectáculo, donde dice que muchos se meten en las vidas privadas desvelando infidelidades. A ver, un poco de semen no le hace mal a nadie ni mata a nadie, ¿no? El hecho de que haya un romance, aunque sea clandestino, infiel, no tiene nada que ver cuando, digamos, hay un tema de una enfermedad, sobre todo una enfermedad terminal, ¿no? Para muchos, digamos, que han transitado por ese camino. Lo que no quiere decir que hoy la medicina no logre enfrentar la leucemia. Yo le pondría el ojo a lo mejor a los periodistas políticos, que me parece que sí, que es mucho más grave, cuando, por ejemplo, nunca llegaron a explicar quiénes se robaron las cajas de los jubilados, quiénes dejan sin salud a la gente, quién los deja sin educación, y yo no lo he visto en ningún programa político. Me gustaría que la Nata, que no defiende el corporativismo, empiece a hacer la lista de los que se chorearon en la Argentina. Hagan la lista de los funcionarios que se robaron en la Argentina y los periodistas que estaban ciegos y sordos frente a esos robos. Esto es mucho más grave que develar una infidelidad o un poco de semen derramado a la pérdida. Claro, igual es raro. Fue raro porque la Nata se dedica a otra cosa, ¿no? Y de hecho tiene sentada a su lado a la periodista Marina Calabró, que se encarga de eso, y Marina se llamó a silencio. Sí, no quiso acompañarlo. Pues yo, la verdad, dije una frase muy linda. Estas son las noticias de las que realmente me importa llegar última. Deseo llegar última. Gracias. 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 Gracias.